El Papa Benedicto XVI hizo este miércoles su última aparición pública en la Plaza de San Pedro, Karen, y su renuncia definitiva ocurrirá mañana jueves. Bueno, el pontífice ha dicho que se dedicará a la oración y a la meditación. Alfredo Jacomino está aquí para contarnos más de lo que sucedió hoy en el Vaticano. Alfredo, bienvenido. Gracias, cómo no. Bueno, el primer Papa alemán de la era moderna, Josef Ratzinger, será recordado por su renuncia a una decisión sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia tras su corto pontificado. Hoy se despidió con un mensaje de confianza a sus fieles. Miles de fieles se agolparon en la Plaza de San Pedro para ver por última vez a Benedicto XVI, quien llegó en su papa móvil saludando a la multitud. En un momento del recorrido se detuvo para besar a un niño de meses. Será la última vez que lo hagan ejercicio del cargo. El papa confesó que en sus ocho años de papado vivió días agitados, pero en su último mensaje como pontífice animó a los miles de fieles a confiar en una iglesia a la que llamó viva y que Dios no dejará hundirse. El papa aseguró que era consciente de la gravedad y de la novedad de su renuncia. En estos últimos meses he sentido que mi fuerza ha disminuido y he pedido a Dios fervientemente en la oración que me ilumine con su luz y me haga tomar la decisión correcta. No por mi bien, sino por el bien de la iglesia. He dado este paso con plena conciencia de su gravedad, así como su rareza, pero con una profunda serenidad de espíritu. Amar a la iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles. En un día soleado y en medio de fuertes medidas de seguridad, grupos de peregrinos ovacionaron al papa cantando y clamando en su honor. Otros miembros de la curia manifestaron sus sentimientos. Es un momento tan hermoso, ver al Santo Padre que dio toda su vida al servicio, a la iglesia y para todos nosotros, tener la oportunidad de decirle adiós. Me conmovió mucho. Es un día muy triste, pero es también un testimonio de la sencillez y la humildad del Santo Padre y de su santidad. El jueves por la tarde, Benedicto XVI, tras su renuncia, tendrá el título de papa emérito. Saldrá del Vaticano hacia Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas, donde vivirá dos meses antes de instalarse en un monasterio dentro del Vaticano. A partir del jueves, o sea mañana, comenzarán a producirse reuniones previas al cónclave en las que los cardenales empiezan a definir quién será el nuevo papa. ¡Gracias por ver el video!